Los soldados me levantan la mano arriba, 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 arriba Ay, 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 desde el sur argentino Ella no quiere compromiso, quiere tener una noche sola conmigo otra vez Y sé que soy el único que puede llevar la lecta sin su vida otra vez Eso tiene todo, eso que me gusta a mí, y yo no respondo Ella rompe todo el sistema, no tiene miedo de los problemas En la calle ella cambia con la que yo pongo Cuando me estapo con ella, no deja mucha evidencia Solo nos pierde el recuerdo de que perdimos la cabeza Como yo beso su cosa, sé que tú también lo piensas Y te derritas solita pensando en la próxima vez que me besas Ella quiere calor en la habitación, sabe que se lo hago y yo Soy el mejor, ella quiere calor en la habitación Porque sabe que se lo hago y yo Ella no quiere compromiso, quiere tener una noche sola conmigo otra vez Y sé que soy el único que puede llevar la lecta sin su vida otra vez Ella tiene todo, eso que me gusta a mí, y yo no respondo Si no puedo controlar Ella rompe todo el sistema, no tiene miedo de los problemas En la calle ella cambia con la que yo pongo Cuando me estapo con ella, no deja mucha evidencia Solo nos pierde el recuerdo de que perdimos la cabeza Como yo beso su cosa, sé que tú también lo piensas Y te derritas solita pensando en la próxima vez que me besas Ella quiere calor en la habitación, sabe que se lo hago y yo Yo le he visto pasar, qué lindo estás, qué lindo estás Y la mano para arriba, arriba Y yo te pude olvidar, cómo te va con quién estás Y yo te pude olvidar, cómo te va con quién estás Y yo te pude olvidarte, pero no pude recordarte Y yo te pude olvidarte, pero no pude no Y yo te pude olvidarte, pero no pude no Y yo te pude olvidarte, pero no pude no Y la mano para arriba, los que nunca se van a casar, vale Para que te gusta que esta noche, José sepas Las razas, desde el sur argentino Ya tengo la bandera en su colgada Los colores que nos representan Todos los peores de esta tierra Y no me importa lo que digan No me importan comentarios Con fuerza a todos lados Siempre agitando Y los argentinos los campeones del mundo Ya tengo la bandera en su colgada Los colores que nos representan Todos los peores de esta tierra Los aplausos para todos ustedes